Los carnavales terminaron, pero ellos se reúnen todos los meses, los integrantes de la Cofradía del Rayo. Bueno, hoy nos juntamos lo de la Cofradía del Rayo, celebrando los cumpleaños de los integrantes del mes de junio. ¿Esta Cofradía se inicia cuándo? Y ya va a tener dos años. ¿Y se reúnen todos los meses, me dijeron? Todos los meses hacemos los festejos de los cumpleañeros de los integrantes. Bien, ¿quiénes han cumplido años en el pasado mes de junio? Roberto Caparaz, alias Espiga, María Esther Sosa Cabral, May Andino y Garzabal, Mercedes Márquez, Piuqué Vázquez y Edgardo Gagliardona. ¿Cómo está pintando la noche hoy? Mira, esto es una mesa de cuatro patas. Nosotros ya somos reyes momos, porque queremos a los de Zapucay, queremos a todas las comparsas por el sacrificio que tienen. Estuve escuchando algunas marchas de otras comparsas. Te explico por qué. Provoca la atención de la gente grande, que todavía se puede animar teniendo presión alta, gente de 80 años, de 70. Esa atención provoca lo más lindo que es la palabra mágica, que se llama participar. El interés que provoca la cofradía de Rayo en la comparsa de Araberá y en otras comparsas que muy probablemente saquen su gente a la calle, ya en este momento hay funcionarios que quieren entrar, que por falta de su investidura no entran. Pero creo que ese perjuicio se va a ir diluyendo. ¿Siempre se reúne esta cantidad de gente o hoy especialmente hay mucha? No, no, no. Siempre somos la misma cantidad. Y posiblemente por el frío reinante no somos más. ¿Qué te parece la reunión de esta noche? Ah, me parece maravillosa. Nosotros siempre nos juntamos, es un grupo maravilloso. Lo importante es que siempre tratamos de que estemos todos en armonía, que la alegría sobre todo que tenemos el espíritu, gente muy grande, y seguimos siendo Araberá. Bueno, y poniéndole un poco de calor a esta noche tan fría de sábado. Sí, cierto. Mucha gente, la verdad que mucha gente nos vino por el frío, pero siempre somos más de 120 personas. 10 segundos finales. Y ojalá, que Dios quiera, sigamos todos vivos para el año que viene. 10 segundos finales para vos. Arriba Araberá. Somos Araberá Cero.